El mundo gira en las... Este fin de semana, armamos una lista de casamiento desde la planta alta de Hiperguali, un modelo de lista cerrada, en la que los novios eligieron, entre otras cosas, todo lo necesario para armar su dormitorio, tal cual estas imágenes. La lista de regalos incluye el cubrecamas de algodón matelaseado en composé de rachas, con las fundas para almohadones rectangulares, además de las versiones para almohadones cuadrados. El ambiente se integró con un respaldo de 1,80 con estructura de madera, con un fondo de tapizado rústico, que le da el marco al juego de colchón y somier. Se suma a esta vista la butaca a pie de cama de la misma tendencia. Hoy por hoy, las sugerencias para el dormitorio insinúan mesas de luces amplias, tipo cómodas, con grandes cajones. Un estilo trabajado en madera maciza, con detalles y terminaciones de pátina, que se repiten en los muebles como la biblioteca y el dresuar. Integra en esta lista cerrada una variedad de objetos de decoración muy versátiles, lámparas con caireles y pantallas de organza, portarretratos que albergarán seguramente las fotos del casamiento o la de los hijos por llegar, además de una selección de espejos de los más variados usos, de pared, de pie y de tocador. Si la amplitud del dormitorio lo permite, ¿por qué no darse el gusto de un sillón de dos cuerpos amplios de chenil con tachas, o este individual que combina ecocuero y género rústico? Finalmente, para vestir las paredes, los novios eligieron una linda variedad de cuadros que se reflejan en estas imágenes. Armar una lista de casamiento requiere de tiempo y esmero de parte de la pareja y fundamentalmente del buen asesoramiento de gente que sabe de la materia, y para esto están los expertos de HiperWally.